Leandro Perdomo Espínola Leandro Perdomo Espínola, el Quijote lanzaroteño del siglo XX, nació en la ciudad de Recife el 11 de mayo de 1921. La semilla cultural y aventurera de los espínolas germinó también en el cuerpo de Leandro Perdomo. Las metas de sus proyectos no estaban en la vuelta de esquina de las casas de Arrecife, la vegueta o la vieja vida. La pasión por las letras ganaron la batalla al joven Leandro. Las corazas de la burguesía y los entresijos de aquella sociedad no pusieron freno al inicio literario de este hombre que encontró en el deporte su primer medio para plasmar sus inquietudes con la pluma. Eran los años 40 del siglo XX. Entre tertulias y lecturas crece un joven que por naturaleza se hace reverde ante la monotonía de aquella sociedad y rota y llena de tristes recuerdos de una guerra pasada. En 1946 vio la luz el periódico Pronósticos. Era el primer parto natural de nuestro Leandro. Las primeras hojas al viento para carmar la sed de cultura que necesitaba la sociedad. En 1948 Leandro quiso compartir el recorrido por la senda cultural con una mujer, Josefina Ramírez, su esposa, su esposa de aquí en adelante. En 1953 vio la luz su primer libro, Diez Cuentos. Cuentos que Leandro lleva por las calles del puerto de la luz entre amigos, recuerdos y trabajos. Dos años después aparece el puerto de la luz en el que recoge parte de las crónicas que había publicado en el diario de las Palmas, Falange y Antena. De su estancia en Las Palmas quedó el recuerdo de un hombre volcado con los más necesitados, entregado con su misión humana y literaria. Y aquel bohemio inquieto y preocupado por la situación de su familia decide emigrar a Bélgica y lo has acompañado de numerosos canarios entre los que estaban Julio Viera y Juan Ramírez. Las galerías quitaron años de vida a Leandro. Su salud quedó dañada. Un recorrido por diversos trabajos casi termina con la vida del escritor costumbrista más grande de Canarias. Pero allí, en el extremo de la necesidad, surgió la savia de los espínolas e inyectó fuerzas al escritor que permanecía invernado en el alma de Leandro. Lejos de la madre patria nació Borcanos. Allí en tierras extrañas creció gracias al cariño y apoyo de toda una familia y con los valivenes propios que conlleva la vida y desarrollo de una obra literaria, Borcanos esquiva una y otra vez su duro caminar. Y cuando alcanza su mayoría de edad y con la finalidad de recobrar parte de la salud perdida, Leandro decide regresar a su tierra en 1968. La casa de los espínolas, laboratorio cultural de la vieja villa, se convierte en sala de recuperación de un escritor enfermo por su trabajo en las minas. El hambre, las miserias de nuestros emigrantes, de la que Leandro fue un protagonista más, quiso reflejarlas en un libro, Nosotros los emigrantes. Era el año 1970. Extraño era el canario que de algún modo no se veía reflejado en aquel libro, a un padre, un hermano o un hijo. Una obra que en aquel entonces no pasó de ser una exposición de una realidad vivida, pero que hoy tendría un éxito sin precedentes por la actualidad de su contenido, porque emigración e inmigración tienen los mismos problemas. En las paredes de las minas y en las calles del puerto de la luz, quedó parte de aquel espíritu aventurero, reverde, bohemio que llevaba el escritor. Ahora en su villa, en la villa de sus antepasados, Leandro conectó con el pueblo. Era otra visión de modos y costumbres, un diálogo entre el escritor y la vida diaria de un pueblo. Fueron las costumbres, las tradiciones y las vivencias las que se fundieron en la mente de aquel escritor que solo, sentado en la habitación de aquel corredor canario, embriagado de recuerdos, las llevó a sus libros como Lanzarote y yo en 1972, Determicrater en 1975 y Crónicas Isleñas en 1978 Nadie, ningún otro escritor, podría plasmar en una soja las costumbres y vivencias de su tierra. No solo hacía falta la buena pluma y el imprescindible papel. Leandro aportaba sus propias vivencias. Detrás de cada historia o cuento estaba su espíritu aventurero, su visión de aquel mundo en el que él fue un protagonista especial. El semanario Lanzarote fue su último testigo, portador de sus cuentos y recuerdos. El hombre y el escritor se ahogaban en aquel mal de años, vivencias sin compresión. El hombre encontró un poco de calor en las tertulias de la tienda de Maximiano y el escritor apenas tenía fuerzas para levantar la pluma. Uno y otro se sentían cada día más lejos de lo que lo rodeaba y más cerca de los límites de la vida. A esa meta llegó Leandro en 1993. Humilde, en silencio, sin hacer ruido, temiendo molestar, fundió su abrazo con los seres queridos que le precedieron en ese viaje. Ya no tenía trabas que le impidieran vivir muriendo, volar sin alas, escribir en nuestra memoria sin mover una pluma. Nos dejó Leandro, sí, para que sólo nos quedara el recuerdo de su obra y nos olvidemos de aquel cuerpo de sus últimos días, de aquella obra humana cansada y cargada de años. Estamos seguros que quiso dejarnos flotando en el aire conejero su pensamiento en las letras del poeta que muere lejos de su tierra. Ya no veo la luz resplandeciente por las hendiduras de mi puerta y puedo ver con los ojos cerrados que hasta a mí llega la muerte. Entre la sombra de mi suerte veo la luz de mi familia. Ahora, que no espero nada de mi vida, creo que algo encontraré con mi muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!